Pero está la gente pasando, era sacarle un poco de su... Me pareció tal cual, tal cual me pareció, un grande. Es una persona que la sientas que sabe de tenis, hay personas que puedes sentir tú que sabe de tenis, que no son charlatanes. Y bastante participativo, anima a sus jugadores entre punto y punto, no se escuchaba qué le decía y probablemente no se entienda porque me parece que tampoco hablan inglés con los jugadores ni en francés. Ellos hablan alemán suizo. Alemán suizo. Entonces no se entendía nada, pero me imagino que algo positivo les diría entre lado y lado. Y así es como finalmente llegamos al día siguiente, al segundo día de acción. El sábado. Del sábado que en medio de una emoción, como hemos dicho, yo la verdad estaba preparado para prescindir del punto del dobles. Sacrificarlo. No pensé que íbamos a ganar. Suiza paró con Margarol y Errat. Errat fue el que jugó el singles contra Varías el primer día. Correcto. Y no sé si iba a ser el que juegue el segundo singles el día sábado. En caso se tenga que jugar, pero finalmente no se jugó. Acabó 3-1 la serie. Pero... No sé, yo a Galdós nunca lo daría por muerte en un dobles y menos en la Davis. Porque aparte de que se crece, es un gran doblista, ¿no? Muy buen doblista. Ha ganado varios challengers, ha estado metido top 100. Top 50 ha estado... No sé, top 50 del mundo. Yo creo que ha estado como 48. Pero, de hecho, cuando viajé con Mateo Acapulco a cubrir el torneo, jugó. Jugó Sergio. Estuvimos con él. Y nada. Otra cosa que le comenté en prensa es que ha aprendido a entender el tenis. O sea, es como... Le gusta mucho hablar de tenis. He tenido la oportunidad de conversar con él y dice... No puedo creer que alguien piense así porque algunas cosas son así. Te dice... A mí me gusta tal jugador por tal y tal motivo. Yo creo que este golpe de un jugador puntual lo está ayudando a que esté donde esté. O sea, disfruta mucho del deporte y se nota. Se nota que lo entiende. Yo creo que ese es el secreto en realidad para todo. Yo te puedo decir que a mí me costaba mucho disfrutar de la competencia. En ese sentido, Tupi me ayudaba bastante a sentarte. A mí era un jugador que me ponía muy nervioso. Y siento que a algunos les pasa también eso y tener a alguien con esa experiencia. Lucho se ponía muy nervioso. Es bueno. Te ayuda. Y cuando logras realmente encontrar mecanismos para disfrutar lo que estás haciendo, que es un lujo poder hacerlo, creo que ahí empieza lo mejor. Y otra cosa que destaco de Sergio es que no va a las conferencias ni entrevistas con el cassette puesto. Muchas veces es, nada, fue un partido difícil, logramos sacar el resultado. Y me parece que a veces se dice siempre lo mismo y él no. La primera conferencia que fue el jueves nos dijo, todos ustedes tienen que empezar a valorar que hemos vuelto a tener un jugador en el ATP. Eso no puede pasar desapercibido. Y es trabajo de ustedes que no pase desapercibido. Y después dice, siendo educados y tal, Suiza tiene que sentirse visitante. O sea, es una Copa Davis y hay que sacarle un provecho de jugar de local. Por supuesto, por supuesto. Y se aprovechó, yo creo que... Hay mucha gente que está confundida también con los nuevos formatos, no los terminan de entender. A mí me han preguntado mucho eso, ¿sabes? Me han dicho ya, excelente, le damos a Suiza y ahora qué. Bueno, Juan, pero me refiero a la serie en sí. A la serie en sí, es parecido al antiguo en cuanto a que se juegan dos ingles, un doble, dos ingles en ese orden. Pero no se juega cinco, se juega tres y no se juega en tres días, se juega en dos. Como se han reducido los tiempos, digamos. Claro, dos de tres, entonces eso es un cambio, ¿no? Pero ahora nos tocaría jugar en septiembre, vamos a ver contra quién vamos todavía, si es de local o de visitante, todavía no. En septiembre tenemos una serie contra los... O sea, nuestras opciones de rival son los 11 o 12, los dos equipos que han perdido en la serie que calificaba a Madrid. En esas series han ganado países como Ecuador y Colombia, que son los dos únicos sudamericanos que van a jugar en Madrid este año en noviembre. Y han clasificado a otros equipos como Alemán, Italia. Y los que se han quedado, que son nuestros posibles rivales, son Argentina, Brasil, Chile, Japón, Corea. Si toca con Argentina o Chile es en Lima, si toca con Brasil es en Brasil. Eso al final termina siendo toda la diferencia del... Los que ganaron la serie al repechaje al grupo Mundial 1, como se llama ahora. Los que ganaron la serie de qualifiers a Madrid, que son los que mencionamos, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Pero es lo que acaba de pasar ahorita. Esos 12 se le suman a los cuatro semifinalistas de la Davis el año pasado, que son Canadá, España, Gran Bretaña, Rusia, y a los dos Wildcars que recibieron Serbia y Francia. Me parece que ser por los campeones, los últimos dos campeones, no. No estoy muy seguro cómo sacaron a los Wildcars. Así es. Pero entonces Perú le faltarían ganar dos series difíciles para tentar clasificar a Lyon. La próxima serie no se va a jugar en Madrid, la próxima final no va a ser en Madrid, sino dos años en Lyon, en Francia. Tocaba dos en Madrid, me acuerdo, justamente hemos respondido una pregunta a eso en redes. Pero bueno, lo cierto es que se viene en septiembre una nueva serie, ahí apoyar, pasa lo que pase, ojalá llegue dentro de los 100 varillas. Y ojalá se juega en Lima. Y ojalá se pueda ver, porque la verdad que es lindo. Y bueno, después de ganar ese dobles, que tuvo muchísimo mérito, el tiebreak del segundo set es recontra, recontra, bien disputado, llega el single final, que es el que varía, el uno de Perú, luego logran darle al Laxon, que es el uno de Suiza, un partido increíble. Yo quiero hacer un comentario aquí aparte, porque como le dije a Tupi al final, los grandes siempre logran elevar en momentos difíciles su nivel. No solamente que no baje el nivel, sino elevarlo. Eso fue lo que pudo hacer Juan Pablo Vargas antes de ayer. Y fue una cosa linda de ver. También es así que comentábamos, el match point, cómo lo cierra, devolviendo este cañón, misil que sacaba el suizo, se la juega y le sale una devolución limpia, al revés, un winner. No pudo ni reaccionar al otro. O sea, los resultados fueron, él ganó el primer set 6-3, pierde el segundo 6-3 y el tercero lo gana en el tiebreak, tiebreak que empezó perdiendo 3-0. Increíble. Y gana 7 puntos al hilo contra un jugador top, que no bajó los brazos, simplemente lo superó en el trámite del juego. Este 6-3 es el tercero, impresionante. Una persona que realmente, él mismo ha confesado que se pone muy nervioso, que inicialmente por ahí no se considera un jugador copero. Y ustedes, amigos de confesiones, no saben lo que era Diego en esos momentos. Yo he levantado el asiento gritando, aguante con fe. No, yo la verdad que he estado muy emocionado, amigos. Pero ha sido una cosa que no veía en Lima, no veía en los últimos 10 años, no me acuerdo de haber visto una cosa así. Y te despierta una vena especial, una cosa que no vives cuando vas a un torneo, sea un Grand Slam, un Masters 1000. Es algo muy particular. ¿Te puedo hacer una pregunta? Muy particular. Antes de que empiece el programa, justo antes, no pude preguntarte qué fue eso, pero me dijiste algo, me dijiste, creo que fue importante vivirla juntos porque descubrí un lado de ti que no conocía. Claro. Pero yo no tengo idea de qué has descubierto, pero yo he vivido la serie a mil. Bueno, es que muchas veces no salimos a cubrir cosas juntos. En esta ocasión nos tocó ir juntos y es bonito que haya sido una Copa Davis que al margen de que seamos periodistas, no quiero ser periodistas, sino que tengamos un programa que es para todo el mundo de habla hispana, somos peruanos también. Y estábamos hinchando por Perú y me gustó ver tu emoción, ver realmente lo que te apasiona, porque tú sí eres periodista. Entonces, me gustó vivir eso, creo que es importante para el programa ver esas otras facetas también. 100%. In situ, en el campo, estar con la gente. Y hablando de estar en el campo, estar con la gente, ¿tú realmente te tomaste en serio esa tarea o no? Yo sí, a mí me encanta estar con la gente. Yo los amo a todos ustedes, estoy feliz de hacer esto para ustedes. Y bueno, estuvimos con la producción el segundo día recorriendo las instalaciones y bueno, esto fue lo que pudimos grabar desde el estadio, el segundo día en medio de un ambiente espectacular de Copa Davis, recorriendo las instalaciones del Club Lóntenis de la exposición donde se llevó a cabo el evento. Vamos con las imágenes, por favor. ¿Qué tal amigos de Confesiones? El segundo día de acción aquí en el Club Lóntenis de la exposición Copa Davis, Perú, Suiza. Un ambiente espectacular, como pueden ver. El día de ayer, con relativa normalidad, los números uno de cada país ganaron sus singles. Juan Pablo Varillas venciendo a Sandro Herrad. Nicolás Álvarez perdieron contra Henry Laxonen. Y hoy, catanazo del equipo peruano que ganaron el punto que no se esperaba, dobles. En este momento está jugando Varillas contra Laxonen, número uno de cada país. partido principal de la serie, va ganando Varillas. Así que aguante, Juanpi. Ojalá podamos sacar adelante la serie. Seguimos informando. Aguante, confe. Muchas gracias. De nada. ¿Qué pronóstico con la serie? Bueno, espero que gane Perú. Por supuesto. Gracias. Aguante, confe. Aguante, confe. Aguante, confe. Eso, muchas gracias. Ganamos, ganamos de todas maneras. Ya son amigos de confesiones de tenis los dos, ¿no? Sí, claro. Saludos a confesiones de tenis. Ya estamos ya inscritos. Estamos siguiendo la página de YouTube muy bien. Aguante, confe. Eso, gracias. Chao. En internet y en UCI. Un gritito de aguante, confe, para la ficción. ¿Cómo? Aguante, confe. Aguante, confe. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí fue espectacular poderle sacar un aguante, confe, a un policía que estaba ahí cuidando de todo. A mí me encantó eso. Me parece que es importante estar con la gente. Varios nos reconocieron. Queda claro que nuestro público es un público joven. Porque te das cuenta por la gente que nos saluda, que nos pidió fotos, nos saludaba. O sea, pero me parecía importante saber qué estaba pensando la gente también, ir más allá un poquito tras bastidores, ¿no? Sí, la verdad que a mí me llamó un poco la atención esa foto que nos pidieron porque yo sí, lo único que hago es tratar de hacer lo que me gusta, tratar de disfrutarlo, vivirlo con pasión. Pero lo hacemos dentro de un estudio y entonces de pronto salir y que hay una persona totalmente ajena a ti que te pide una foto y después se emociona y pide una foto con su hijo y... No, hay gente de provincia. Sí, y no se da cuenta que a nosotros nos emociona más que a ella en ese momento, ¿no? Hubieron una gente de guaraz que nos dijo los consejos, nos pidieron fotos y todo. La verdad que lindo ver cómo, gracias a ustedes, crece este proyecto que la verdad es de corazón para nosotros. No hay agendas secretas. Realmente somos unos apasionados del tenis y... ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.